En este vídeo vamos a trabajar con expresiones aritméticas. Fíjate que tengo una variable a entera inicializada con el valor 1, una variable b entera inicializada con el valor 2, y una variable resultado en la que voy a almacenar el resultado, valga la redundancia, de la expresión a más b por 2. En c, igual que en la mayoría de lenguajes de programación, los operadores aritméticos se aplican siguiendo un orden de prioridad. En concreto, la multiplicación y la división tienen mayor prioridad que la suma y la resta. Por lo tanto, aquí primero se hará la multiplicación b por 2, que va a ser 4, y al resultado se le sumará el valor de la a, que es 1. Por lo tanto, si todo va bien, podemos compilar el programa y obtener el 5 que pensábamos. Si ahora utilizamos un operador de división para dividir por 2, lo que vamos a comprobar es que cuando hay dos operadores de la misma prioridad, se aplican de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí tendremos 2 por 2, 4, entre 2, 2, más 1, 3. Veamos el resultado y comprobamos que así es. Y por último, os quiero comentar que existe un operador para calcular el resto de la división, y es el operador módulo, que se expresa con un carácter por ciento. Si ponemos, por ejemplo, que en resultado vamos a almacenar el resto de dividir 4 entre 2, veamos que al compilar y ejecutar obtenemos 0. 4 entre 2 toca a 2 y resto 0. Si pusiéramos 5, 5 entre 2 toca a 2, pero del resto queda 1. Por otro lado, podemos hacer las mismas operaciones que estamos viendo aquí, pero con números reales y tendremos resultados con valores reales. Donde viene la posible confusión es cuando hacemos expresiones en las que mezclamos valores de tipo real y valores de tipo entero. En estos casos, C lo que hace es evaluar el tipo de los diferentes operandos y determinar cuál es el tipo de mayor rango. Un tipo real tiene mayor rango que un tipo entero. De tal modo que si en una misma expresión estamos utilizando valores enteros como a y b, pero multiplicamos, por ejemplo, por un número real, la expresión tendrá valor real. Así pues, primero será la multiplicación de 2 por 1,5 y al resultado se le sumará 1. Pero este resultado será un número real. Como lo estamos guardando en una variable entera, justo antes se hará un redondeo. Pero si la variable fuera real, veremos que el resultado es lo que podemos esperar. 4. 1,5 por 2 es 3, más 1 es 4. Si aquí ponemos entero, obtendremos exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en C, del mismo modo que una expresión se evalúa para ver de qué tipo es, cuando se va a asignar su resultado a una variable, si esa variable es de un tipo de rango inferior, como en este caso, tenemos una expresión real que hay que guardar en una variable entera, se hace un redondeo o incluso se llega a truncar el valor, quedándonos solo con la parte entera. Así pues, primero se hace la multiplicación de 2 por 1,5, que da como resultado el número real 3.0, y a 3.0 se le suma el valor entero 1, que da como resultado el número real 4.0. Ese 4.0 es truncado, quedándonos con un 4 en valor entero, que es lo que hemos calculado previamente. Así pues, hay que tener muy en cuenta los tipos de los diferentes operandos en las expresiones y comprender que C va a calcular el valor en función del tipo de mayor rango y va a redondear cuando sea necesario, truncando los valores a enteros si el valor es real y la variable en la que se almacena es entera. Nos puede llegar a interesar obtener un valor de una expresión en la que sus operandos son enteros, pero queremos que los cálculos se hagan como si fueran reales. Para esas situaciones podemos forzar el cambio de tipo o la interpretación del tipo de los diferentes operandos mediante lo que se conoce como casting. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el número real resultante de dividir A entre B, primero vamos a declarar la variable resultado como real y ahora para forzar que la división sea real en lugar de entera debido a que los operandos son enteros, podemos aplicar un casting diciendo que queremos que se interpreten los diferentes operandos como si fueran reales en este caso. De este modo, la división que se va a hacer va a ser una división real y al compilar obtenemos el resultado esperado, 0,5.